El dedo anular, con el dedo pulgar, vamos en el tercio inferior de la parte vulvar, en el tercio inferior, vamos a separar, porque no es tan típico que los genitales vayan a estar así expuestos, generalmente, sobre todo las señoras que tienen el vello público muy poblado, pues la idea de esta maniobra es tratar de evertir esta parte del introito, un poco, hacer, exponer esta parte del introito para introducir la primera parte del dedo medio al introito, hacemos un poquito de presión al piso de la vagina y ahí creamos el espacio en donde se desliza el dedo índice. Ya una vez, fíjense que estos dos dedos lo que están haciendo es separar hacia los lados, a los lados y hacia abajo, a los lados y hacia abajo, externo, la parte vulvar y la parte perineal. Para exponer el introito donde entra el dedo medio, resbala el dedo índice, tan pronto entran dos centímetros de los dedos y estoy haciéndole un poquito de presión al piso de la vagina, estos dos dedos doblan, el 4 y el 5 dobla hacia la palma y este dedo que también estaba haciendo aquí separación, lo relajo, lo suelto y los dedos adentro, estando los dos dedos adentro, los superpongo, sobrepongo uno sobre el otro para empezar de una forma muy suave y siempre haciendo la presión hacia el piso de la vagina y disponiendo o direccionando la punta de los dedos hacia abajo, porque la orientación del canal vaginal no es en el eje de la paciente. La orientación, gracias, la orientación de la vagina es hacia el saco, de tal manera que el tacto siempre tiene que ir, separo, introduzco un dedo, el segundo dedo, recojo mis dedos hacia la palma, relajo la mano, porque si omito hacer esto, pues los dedos no me van a entrar tan fácil, entonces los recojo hacia la palma, los doblo muy bien dobladitos y relajo mi mano haciendo presión. Cuando entren, entran, miren que es más ancho esto, por lo tanto esto le va a molestar más a la señora si yo entro los dedos paralelos, mientras que si yo entro los dedos superpuestos va a ser un poquito, mientras ella relaja, mientras ella se acostumbra, va a ser un poquito más angosto y cuando yo ya llego a la parte del fondo de vagina, ya sea para tocar cuello o para tocar la presentación fetal, ahí si ya coloco los dedos en paralelo, me dispongo de forma palmar, o sea giro mi mano para buscar el cuello, en el cuello entonces lo que voy a buscar es el anillo del cervix, el cuello yo lo puedo estar encontrando completamente cerrado, puntiforme, una paciente que no ha hecho trabajo de parto, sus contracciones todavía no son efectivas, lo encuentro cerrado, o puedo encontrar, de pronto han visto láminas en las clases, han visto cervix, ya vieron, saben cómo se visualiza un cervix redondo, puntiforme o un poquito irregular cuando ya la mujer ha tenido partos, bueno entonces ahí está el cervix y si yo voy al fondo de la vagina y el cuello está cerrado, voy a palpar una depresión, pero está cerrado, no me permite el paso, en cambio si el cuello ya tiene una pequeña apertura, dilatación, me va a permitir el paso de un dedo, calculo que es un centímetro de dilatación porque me cupo un dedo de forma apretada y eso es dilatación, eso ya es dilatación, un centímetro de dilatación y esta longitud, fíjense el recorrido que yo hago en esto de entrar hasta tocar aquí, vamos a suponer que aquí está la cabecita del bebé, entonces que yo entre y toque la cabecita del bebé, fíjense que este es un cuello de una longitud larga, tres centímetros, cuatro centímetros de largo, entonces yo digo que la paciente tiene uno de dilatación y nada de borramiento, listo, es un cuello largo, mientras que si yo ya encuentro un cuello que solamente tiene un recorrido de dos centímetros de dilatación y adicionalmente me permite entrar un dedo con un pequeño espacio de movimiento, pero no me cabe el segundo dedo, entonces ahí ya estoy en dos centímetros de dilatación y para eso son las tablas que tenemos ahí atrás, ya les muestro las tablas, cuando ya me caben dos dedos, miren tengo 50 de borramiento y me caben tres, me caben dos dedos, o sea ya tengo tres centímetros y si ustedes miden, pues eso no es tan exacto, pero más o menos ustedes van a medir con el metro que un dedo es un centímetro, que si el dedo tiene un poquito de espacio pero no me cabe el segundo dedo, dos centímetros, que si ya me caben los dos dedos apretados a ras, tres, y si yo ya tengo ahí tres, pero además tengo un espacio para separar un centímetro entre los dedos, tres más uno, ya voy en cuatro centímetros de dilatación y una apertura mayor, de aquí en adelante si ya sigue lo que sea uno capaz como de asimilar entre lo que yo siento de apertura y darle una calificación en centímetros, entonces si yo ya siento que estoy separando dos centímetros, dos más tres, ya voy en cinco, un poquito más seis, siete, la apertura mayor de los dedos, generalmente esto para todos es nueve, no importa que los dedos sean más largos, más cortos, no importa porque el ángulo siempre va a ser el mismo, entonces siempre que ustedes encuentren que sus dedos alcancen a palpar un bordecito de cuello con la apertura total, ahí es nueve, ya diez es que ustedes no palpan cuello por ningún lado, ¿listo? Borramiento, entonces borramiento dijimos que aquí no hay borramiento, que si ya se recortó a la mitad, o sea dos centímetros de recorrido, ya vamos en el 50% de borramiento, si ya no es sino un solo centímetro de recorrido, ya vamos en el 70, palpar algo como este bordecito, como este borde del dedo, estamos en 80, algo más delgado, 90, y ya un borde como este borde del pliegue, como palpar algo tan delgado como el borde de un papel de este pliegue, eso es 100 de borramiento. Entonces, conclusión, siempre que entremos al canal vaginal, vamos a ir a buscar el cuello, en el cuello yo lo puedo encontrar cerrado, lo puedo encontrar con dilatación y borramiento parcial, o lo puedo encontrar completamente abierto y ya tocar parte fetal, si lo que yo palpo es parte fetal, entonces una parte fetal que sea completamente redonda, dura, y más si encuentro las fontanelas, que eso es algo que también uno tiene que aprender a palpar, entonces pues es la cabeza, pero si en cambio yo palpo algo blando, y adicionalmente las maniobras de Leopold me daban para pensar que era un feto podálico, confirmo que el feto está podálico, incluso uno a veces al palpar un podálico puede palpar la nalguita, la nalguita y la cola, o uno puede palpar un bebé que se ubica no de vértice, sino que se ubica de cara, presentación cefálica, pero de cara, entonces uno palpa, eso es muy muy raro, muy raro que suceda, pero uno podría estar palpando la nariz, la cuenca de los ojos, entonces uno con esa palpación se orienta, no solamente para presentación, sino para variedad de posición, se llama, ¿listo? También en ese momento, aparte de palpar el feto, pues también vamos a palpar las membranas, y las membranas se podrían estar palpando, se podrían estar palpando, íntegras, abombadas, quiere decir que usted está tocando la cabecita del bebé, pero a través de, entre la cabeza del bebé y las membranas hay líquido, entonces usted palpa la cabeza del fondo, la cabeza palpa algo duro, pero a través de las membranas y ellas cuando hay contracción, están abombadas, o sea, está como un globito lleno de agua, ¿listo? Pero también podría ser que ya sea porque todo el líquido del bebé lo tiene por detrás de su cabecita o de su presentación, o porque ya, o porque hay muy poquito líquido, podría ser que usted esté palpando unas membranas íntegras, adosadas, están íntegras, no están rotas, están íntegras, pero están pegadas a la cabecita del bebé, se llaman íntegras adosadas, o también puede ser que usted palpe el cuero cabelludo rugoso, usted va a saber la fineza de muchos tactos, 324 tactos necesitamos para, para que cuando ya tengamos muchos tactos ustedes ya van a ser tan expertos que sean capaces de palpar unas membranas que están pegaditas a la cabeza y que usted sabe que las membranas están íntegras, o cuando ya se empiece, entonces ahorita hacen el ejercicio, se ponen un guante, mire doctora, por ejemplo toque esto acá, entonces sienta, sienta la fineza de esa palpación y ahora toque acá, entonces eso de sentir algo rugoso, diferente a que sea algo fino, pues ustedes pueden intuir que ya las membranas están rotas, claro que también puede ser una situación muy fácil en donde las membranas están rotas y evidentemente ustedes ven la salida del líquido, claro, pues eso no tiene mucha dificultad, pero entonces la idea es que se vayan acostumbrando que en un tacto vaginal tenemos que determinar 5 cosas, 6 cosas pero las más importantes y ya les digo por qué son, 1 posición del cuello, entonces un cuello puede estar posterior que es el cuello que no, todavía no ha modificado por las contracciones, el cuello está posterior o podría estar ya intermedio, entonces usted entra y encuentra ya el cuello en la línea media, en la parte media de la paciente, o se tiene que ir hacia atrás, entonces es un cuello posterior, entonces 1 posición, 2 la consistencia, una mujer que no ha tenido trabajo de parto, que incluso está lejos del trabajo de parto, lejos de la edad gestacional a término, pues entonces muy seguramente vamos a encontrar un cuello duro, ok, o la paciente no embarazada, el cuello está duro, pero ya cuando la paciente se acerca al momento del parto, pues el cuello empieza a ablandar y efectivamente ustedes sienten la diferencia y van a decir que el cuello está posterior y blando, o posterior, duro, intermedio, blando, entonces ya vamos calificando posición y consistencia. La otra calificación importante es la dilatación que va de 0 a, a cuántos centímetros, a 10 centímetros, el borramiento que va de 0 a 100%, lo otro que vamos a calificar es el estado de las membranas, si están rotas o están íntegras, y hay otra calificación que se llama la estación, ¿me permiten la pelvis que está allá? La estación, la pelvis, no, la estación es, cuando el feto entra a la pelvis verdadera, entonces hay una línea, una línea imaginaria, entre las espinas, estas son las espinas siáticas, y este es el estrecho, más estrecho de la pelvis femenina, o sea, este es el estrecho que tiene que sortear, observen, este es el estrecho que tiene que sortear el feto, el feto viene aquí, bajando, entra, él no sale como por un tubo, completamente un cono recto, es como un cono pero curveado, de tal manera que al feto le toca hacer una serie de movimientos con su cabeza y por ende con el cuerpo, de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, de tal manera que él cuando empieza a hacer esos movimientos, entra a lo que se llama la pelvis verdadera, a buscar con su diámetro más estrecho que es el biparietal, ubicar ese diámetro biparietal en el estrecho más estrecho de la pelvis que es el interespinoso, si el bebé es capaz de hacer eso, el parto y además el bebé tiene una pelvis, un tamaño adecuado, no es macrosómico y la mamá tiene una pelvis adecuada, el parto se va a suceder sin problema, en cambio si él hace un movimiento inadecuado y rota más la cabeza o hace un movimiento lateral que es en lugar de seguir el eje longitudinal, el eje axial que de repente haga un pequeño movimiento hacia lateral, entonces cambia esta sutura que debes empatar completamente con la sutura media de la pelvis de la madre, entonces queda un poquito de lado y eso se llama sinclitis, que el bebé en lugar de ir derechito hace un pequeño ladeo de la cabeza, porque entonces al ladear la cabeza observen que el diámetro cambia, ya no es este diámetro sino que empieza a hacer este diámetro. Bueno, entonces lo que les quería decir con respecto al tacto es que cuando uno hace el tacto vaginal, el tacto, todos los dedos adentro de la vagina más o menos están al nivel de las espinas y si yo palpo el bebé la presentación a ese nivel de las espinas, eso se llama estación cero, cero. Si el bebé está más atrás de las espinas, eso es una estación negativa, menos uno, menos dos, menos tres. Y si el bebé está más abajo de las espinas, que es cuando eso se consigue o el bebé lo consigue cuando ya dilató y borró completamente la mamá. Si la mamá ya está dilatada completamente y borrada, entonces ya el bebé pasa a este, esto que es el cervix, ahí a ese nivel está el cervix y entra al canal vaginal, eso se llama estación más uno, más dos y más tres. Entonces dentro del tacto vaginal, aparte de calificar posición, consistencia, dilatación, borramiento y el estado de las membranas, debo calificar la estación. Si la estación es menos uno, menos dos o cero, o si ya estamos en estaciones de expulsivo, o sea ya en el trabajo de parto, ya estamos en estaciones más uno, más dos, más tres es cuando ya el bebé está aquí coronando, ya tiene la cabecita ahí en la vagina, en la vagina no, en el introito, ya está coronado. Bueno,